Porque los carbohidratos son maravillosos, pero hay que conocer cómo consumirlos y qué es lo que hay que hacer con ellos. Y eso es lo que queremos aprender. Vayamos por partes. Muy bien. ¿Cuál es el país de Latinoamérica que tiene los índices más estratosféricos de obesidad infantil? Chile. Está primero en todo. ¡Vivan los carbohidratos! ¡Viva! Consecuencia de la obesidad infantil. Lo vamos a ir desglosando todo. ¿Cuál es el país que se pelea el número uno en cuanto a diabetes? Chile. No, no, no. ¡Estados Unidos! Pero vas muy bien. Para allá vamos, la olimpiada. Ahí está, la olimpiada va hacia allá. ¿Cuál es el país que tiene mayor índice de diabetes y obesidad y se pelea en el número uno? Estados Unidos. Estados Unidos y México. México también. Pero si peleaba a Chile así, con la capa de Superman hacia arriba para ganarles... Medalla de bronce. Ya, pero perdón, Sergi. Yo que soy mamá y de mi casa llega harta gente. Siempre tengo algún paracaidista que vea harto cabrón chico que come como para allá en guerra. Pucha, ¿sabes? Un paquete de tallarines les doy, un paquete de tallarines, porque si no yo quiero... Y con salchich. Y claro, y con salsa tomate. Yo sé que está mal, pero el bolsillo se ha afectado. O sea, si ya pones esa frase de yo sé que esté mal y lo haces, tienes un grave problema. Lo sabíamos. Vamos a poner matices en todo. Yo sé que está mal. Ojo, estás castigando algo, sabiendo que está mal. O sea, estás haciendo un acto que tú sabes en conciencia que ya no debiera ser así. El bolsillo dejémoslo de lado un momento, ya explicaremos el qué y el cómo. Pero vamos a ir desglosando. Compréndeme. Yo comprendo muy bien. Lo que pasa es que aquí estamos para mostrar las verdades y dar soluciones a las enfermedades que están sufriendo cientos de miles de personas ahí afuera. Bueno, se han dicho mitos y verdades con respecto a los carbohidratos. Siempre se ha dicho que están divididos en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Estamos bien. Vamos perfecto. Estamos bien. Sí. Estamos clarísimos con el agua. Los carbohidratos complejos supuestamente son aquellos de absorción lenta. Bien. Perfecto. Y los simples, los de absorción rápida. Ya. ¿Estamos bien? Es lo que nos han dicho. Sí, un ejemplo de cada uno. Eso. Para poder... Después. Ah, me callo. Vayamos por partes. Solita, por favor. Perdón. Pero aquí juega un papel muy importante de que no es del todo cierto eso que nos han transmitido. A ver, mira. A ver. Después lo vamos a ver con ejemplos. Ahí en la nota estaba diciendo una chica muy inteligentemente que hay que tener factores a tener presente cuando tú ingieres un carbohidrato. Índice glucémico, la carga glucémica, pero también hay que añadirle el índice insulínico y la carga insulínica. Bien. ¡Uf! Los alimentos están catalogados por su estructura en cuanto al índice glucémico. Bien. Pero cuando tú ingieres un alimento, como pueda ser una sandía, tiene una carga de índice glucémico X, por ejemplo, del 58 a 63. Sin embargo, perdón, el índice glucémico es del 58 a 63, pero sin embargo, la carga glucémica al contener muy pocos carbohidratos es de un 6, un 6 o un 8. No lo recuerdo de memoria, pero es poca. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tú comes un chocolate? Su índice glucémico es muy bajito en comparación a la sandía, pero la carga glucémica que lleva es brutal, porque tiene muchos carbohidratos. Es disparado. ¿Qué ocurre ahí? Tu páncreas se va a volver loco secretando insulina para que tú no te mueras y contrarrestar todo el azúcar que está ingresando en tu organismo. ¿Qué te está defendiendo? ¿Te está defendiendo? ¿Te está defendiendo? Literalmente secreta insulina para que tú no te mueras. Este pequeño factor parece ser que a los grandes nutricionistas se les pasa por alto y al sistema sanitario, porque solo se fijan en carbohidratos. Simple y complejo. No. Ahí hay una carga muy, 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 muy contundente que es la insulínica. Si tú sabes que vas a comerte un trozo de X producto, después los vamos a ver con calma, y eso dispara el páncreas, se va a poner a trabajar por ti, ahí tienes lo que se llama grasa, porque secreta la insulina, una hormona que crea grasa en el cuerpo. Científicamente, bioquímicamente, fisiológicamente, se sabe que el exceso de grasa en el cuerpo, señoras que están en la casa y señores, solo es por un exceso de insulina. Es decir, el páncreas se vuelve absolutamente loco secretando insulina. No puede haber exceso de grasa en el organismo si no hay exceso de insulina. ¿Me habéis escuchado esto, por favor? Porque es demasiado importante como para dejarlo así en el aire, excarbohidrato complejo y simple. Esa no es la realidad. Nos han engañado durante mucho tiempo. Bien, entonces, a sabienda de que estos amigos son los responsables de la obesidad que hay hoy en el mundo occidental, tenemos que empezar a comprender que lo que nos está aconteciendo es que hay una sobrecarga de alimentación en los carbohidratos, en el día a día, ¿ya? ¿Qué es lo que debieras comer para estar saludable? ¿Se pueden comer los carbohidratos? Sí. ¿Y todos los días? No. Toma, ahí va. Bueno, ahí va. Vamos a ir diseccionando un poquito el tema. O sea, el pancito. Existen carbohidratos refinados y no refinados. Perfecto. Los refinados dejémoslos aparte que ya veremos lo que ocurre, ¿ya? Pero con los no refinados, a mí me gusta diseccionarlos en tres. A ver. Es decir, frutas, almidonados y tenemos los fibrosos. Perfecto. Con las frutas hay que ir con moderación consumiéndolas. ¿Por qué digo esto? Una cosa, hay ciertas vertientes, higienismo, etcétera, que ellos hacen un gran uso de la fruta, pero ellos son muy inteligentes. Comen la fruta, pero no comen el pan, ni comen esto ni lo otro. O sea, contrarrestan todo el rato, ¿ya? Fruta con moderación. ¿Cómo se llama? Los... Ay, sí, lo acabo de decir. Los almidonados. Los almidonados, perdón. Los almidonados es con los que tienes que ir con más cuidado. ¿Cuáles son esos? ¿El arroz, por ejemplo? El arroz, la papa, la yuca, las cereales, los poros. ¿Y si uno lava el arroz y le saca el almidón? Mira, ya puedes lavar lo que quieras y hacer lo que quieras. El arroz que está, el blanco le han quitado la cáscara, le han quitado la fibra. Eso es un procesado. Perfecto. ¿Ya? Ahí lo único que estás comiendo es almidón, nada más. ¿Vale? O sea, es azúcar, 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 azúcar. Los fibrosos. Puedes comer todas las cantidades industriales que quieras. ¿En serio? Son las hojas verdes. Hojas verdes, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, espinacas, acelgas, cilantro, rúcula. Toda esa gran variedad. La puedes ingerir como quieras, cuando quieras, ilimitada. Ilimitada. Ahora, dentro de este gran abanico de los carbohidratos, después vamos a ir mostrando, vuelvo a repetir, qué es lo que sí, qué es lo que no. Ya se sabe que el mundo científico tiene más que demostrado que cada vez que tú ingieres un carbohidrato, no estoy hablando aún de los refinados. Refinados, ojo, ya pasaremos después ahí. Por natural. Cada vez que tú ingieres un carbohidrato, bien, lo que pasa es que tu glándula hipófisis, o comúnmente llamada pituitaria, ¿sabéis dónde está, no? No, no, yo no tengo idea. Bueno, aquí en el... Como el tercero. No, 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 esa es la pineal. Ah, mi tercero. Pituitaria, adentro del tercero, donde las indias se marcan el bimbe y se ponen el bimbe. Como el chakra ajna. Correcto. Y hacia adentro del cerebro, metido hacia adentro, empieza a secretar unas moléculas que se llaman betaendorfinas. Ya. Cuidado con esto, betaendorfinas, son primas y hermanas de la morfina, con lo que crean la heroína en la calle. ¿Ya? O sea, produce adicción. Produce adicción, cualquier tipo de carbohidrato, una gran adicción. Ahora, vayamos desglosando aún más. Si sabemos que produce adicción y produce placer, porque uno de los temas que tiene la betaendorfina es que produce placer, ¿ya? Crea bienestar, una sensación de bienestar a nivel mental y cierta felicidad. Te harás cuenta por qué la humanidad occidental está atrapadísima todo el día con los carbohidratos. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. ¿Por qué? Porque están poniendo parches, 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 parches a múltiples problemas. Mira, Sergi. Pero después vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en eso y a propósito de lo que tú estás diciendo, tenemos un mensaje en Twitter que queremos compartir contigo. Claudia de la Cerda nos dice... Alexandra me hizo una hipnoterapia para dejar los carbohidratos y éxito 100%. Era adicta a ellos, ahora me hacen mal y no los extraño. Sí. ¿Es verdad? Claudia, sí. Lo que pasa es que trabajo con hipnosis y de repente para los dulces y todo, y ella era adicta a los carbohidratos y tenía problemas con la insulina. Entonces, efectivamente, le dice una hipnosis para la adicción a los carbohidratos. ¿Cómo, cómo, explícanos Ale, cómo, cómo se hace eso? Un poco para que la gente lo entienda, este proceso hipnótico en el cual la gente puede de un día para otro, pum, dejar el carbohidrato. Lo que pasa es que primero, bueno, en la primera sesión tú vas viendo las debilidades, las fortalezas de la persona y las adicciones. Se usa mucho la hipnosis para la adicción. En este caso, ella tenía la adicción a los carbohidratos y se preparó un protocolo donde tomé recursos de ella, de su autoestima, de sus recursos internos, para fortalecer y le fue haciendo una hipnosis donde yo le voy hablando y le voy introduciendo sus propios recursos para que ella pueda, en el fondo, usarlos para mantener la ansiedad hacia los carbohidratos. Y efectivamente, ella dejó los carbohidratos, bueno, después hizo otra dieta y lo mantuvo bien. Hoy día yo creo que... Entiendo que por una cosa de procedimientos, de ética, no nos vas a revelar el caso de Claudia específicamente, pero en general, ¿qué tipo de recursos personales tomas? Como su autoestima, su... Claro, por ejemplo, para el dulce, para la adicción al dulce o al chocolate, tenía una paciente que era adicta al chocolate. Busqué los recursos, ella tenía fuerza de voluntad. Ya. Era adicta, pero en el fondo exacerbé en la hipnosis, en el diálogo, todo lo que era su voluntad. Ahora, tú le vas hablando y le vas metiendo los recursos a través de la sugestión. Y la idea es que se hace la hipnosis, se graba y se la entrega. Entonces, ella toda la noche o durante el día, ella la está escuchando. Entonces, eso la va ayudando porque es como hablarle al inconsciente permanentemente. Ella va solo a una sesión y después va reiterando esta sesión constantemente. Generalmente sí. Es que mira, tú le haces la hipnosis y le entregas su grabación. Hoy día la grabo en el celular, antes era en un CD. Y ella la tiene que escuchar, tiene que ser súper regular o él para eso. También para las adicciones del alcohol. Siempre y cuando el paciente tenga conciencia que quiere salir adelante. Obvio. Que la hipnosis no es quien te vaya a cambiar la vida. Si tú tienes ganas de dejar los caduriratos, dejar el dulce, el cigarro, el alcohol, lo que tú tengas conciencia, tú vas a poner de tu parte y tú vas a creer en este proceso. Y obviamente vas a ser disciplinada para escuchar. ¿Y sirve para niños? Sí, también. ¿Por ejemplo? Mira, para todo. Para los miedos, para las fobias, para las crisis de pánico, autoestima. ¿Y eso audio ayuda a escucharlo con algún ambiente especial o sirve cuando uno va en la micro de la casa? No, 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 no. Yo te lo hago en un lugar especial y eso mismo te lo entrego a ti. Y tú tienes que escucharlo exactamente igual. Hay pacientes que han preguntado, ¿lo puedo escuchar mientras yo manejo? Ni una posibilidad, porque no estás manejando bien ni tampoco estás tomando la hipnosis. Entonces tiene que ser un lugar donde tú estés tranquilo porque tú le vas hablando a través de la relajación, vas relajando al paciente hasta llevarlo a un trance y ahí le introduce los recursos. Pero lo que nos contaba nuestra amiga Claudia a través de Twitter llama mucho la atención porque ella decía que ahora le caen mal. O sea que no solo... O se da cuenta. ¿Qué pasa? Dale, dale. Yo voy a matizar lo que está diciendo ella porque es tal cual lo está diciendo. Bien, mirad. Adicción, la definición de una adicción es todo aquello que es superior a uno y que por ende lo hace salir de control, le hace perder el control. Claro. Literalmente, ¿ya? Si tú crees que mediante una dieta vas a dejar una adicción, lo digo abiertamente porque son decenas, decenas y centenas de casos, lo digo, no es así. Si tu adicción solo es a nivel bioquímico, de sangre, puedes con una dieta alterarlo. Pero aquí influyen otros factores. En lo que estaba diciendo Alexandra, hay un factor espiritual que es ahí donde nadie mira, donde nadie mira. Cuando hay un factor espiritual quiere decir que si tú haces hecho 50 dietas y no has adelgazado, tienes un tema emocional por resolver. Hay que zambullirse a ver dónde está el origen de ese tema emocional. Ella lo hace mediante la hipnosis, en consulta yo lo hago mediante terapia energética. O sea, soluciones hay millones al respecto. Lo que pasa es que hay que zambullirse y la persona tiene que querer zambullirse. No es tan fácil como me tumbo en el diván de ella o donde sea y me ponen una hipnosis y ya está. Hay que querer sanarse. Hay que querer sanarse. Y no de boca hacia afuera, sino de boca hacia adentro. Porque es ahí donde está el trauma. Es que lo que dice, yo todo el modo, Sergi, también te avalo. Vamos, vamos. Vamos, Sergi. Que tiene que ver también con un comer emocional. Muchas personas subliman a través de las drogas, de la comida y todo. Entonces, lo que dice Sergi, tú, cuando tienes la primera entrevista con el paciente, la primera terapia, descubres cuál es su problemática. Y que estás sublimando a través de los carbohidratos, de la comida. Lo que pasa es que lo que ella decía es que le caían mal. Yo creo que siempre le cayeron mal. Lo que pasa es que antes ella no tenía la conciencia de que le caían mal. Ella ahora tiene la conciencia. También tendría que pensar, hay veces que tú también puedes hacer una sugestión donde tú dices, ponte tú, que el tabaco es lo peor. O tú le puedes decir que los carbohidratos es algo súper malo. No me acuerdo bien. Entonces, obviamente que tú tomas un rechazo. Porque si tú sanas a la persona también de su problemática emocional, obviamente ya no necesita sublimar a través de los carbohidratos. Ale, es como si emocionalmente le pusieran un pellet. Así como el tratamiento del pellet para el alcohol, es como si le pusieran un pellet para los carbohidratos y después su cuerpo simplemente los rechaza. Sí, exacto. Mira, es tan así que yo hice el curso y estoy certificada de instalar la banda gástrica virtual. ¿La banda? Sí, en vez de operarte, tú sabes, explícame eso. Mira, que en vez de tú operarte... Y pónmela al tiro. Tenemos que hacer una colectiva. Colócame un diván. Tú sabes que la gente se opera, se pone esta banda virtual. Bueno, muchas veces las consecuencias de esa banda virtual, o sea, no virtual, de la gástrica... La real. Sí. Que no te trabaja en la cabeza. Entonces, yo he tenido pacientes que han venido operados, que han estado encerrados en su propio cuerpo diciendo, me operé, me achiqué el estómago, tengo la banda y voy a subir al mercado y las góndolas tiro, chocolates, chocolates, chocolates. Tengo mente de gordo todavía. Sí, y no pueden comer. Yo me tocó una paciente así, que me dio una pena terrible, pero estaba atrapada en esto, porque era mental. Entonces, tú a través de la hipnosis, tú le instalas una banda gástrica, pero tú le cambias todo un proceso, aparte de instalar la banda gástrica, que es un tratamiento como de, no sé, son como 10 sesiones. Entonces, también le cambias el concepto del comer emocional, de la sublimación y todo. Qué bueno. Entonces, le cambias todo un concepto de la alimentación. Porque además que somos una sociedad en que la comida gira en torno a cuando estás triste, cuando estás feliz. Exactamente. Está la comida, lo que en Estados Unidos se conoce como la comfort food, que es como, ay, estoy bajoneado, necesito como hartas calorías, una chanchada, un helado, feliz también. Cuando estás angustiado, y come. También come. Y entonces, eso es súper difícil pararlo, porque, como tú dices, uno va a celebrar algo, y ¿dónde va? A comer. O cuando tú estás triste, uno le va a comer, sobre todo, cosas como dulces, como los cabros hidratos, lo que decía Sergi. Siempre, siempre vas en busca del azúcar, o en la fruta, o en los chocolates, o en el queque, o en la torta, o en... Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Es súper mental. Pero miramos y nos castigamos con la torta. Es muy emocional. Si fijaros que... Ojo con lo que voy a decir, por favor, que muchas veces lo he repetido, y lo digo con amor y respeto. Al chileno le tocas la marraqueta, doña marraqueta. Sí, no, no, no. Como si le tocas es a la madre. Peor. Ahora haz la unión, ahora haz la unión, ahora haz la unión entre marraqueta, ya, y madre. Sí, y nos han llegado mucho más a tiempo. Porque es alimento, es alimento, la madre es el alimento. Si, por norma general, siempre que uno tiene una necesidad estratosférica de comer, es porque algo hay con la madre. Siempre. Siempre. Bueno, los trastornos anorexicos... Perdón, perdón, pero un segundo, si se repiten los mensajes, el pan no, dicen, oye, ¿todo bien, Sergio? No sé qué, la marraqueta no tiene más. No, pero se pudo dejarla, no la pudo dejar. En consulta, he tenido a personas de que prefieren morirse antes de dejar la marraqueta. Así de sencillo. Es verdad. Así de sencillo. Sergi, tú decías algo, esto de los trastornos alimenticios que tienen que ver mucho con la mamá, no con el papá, tiene que ser... Ahora, yo me fijo, uno que tiene hijos chicos, de repente uno comete el error de mirarse en el espejo, ¡ay, estoy más gordo! O comentarlo con los amigos, y yo me he dado cuenta que eso no hay que hacerlo por ningún motivo. Porque las niñas chicas, sobre todo, lo agarran al tiro como que fuera algo malo estar gordo. Nosotros, los seres humanos ya adultos, somos esponjas emocionales. Te dicen una palabra bonita, qué ojos más bonitos tienes, y ¡pum! Te dicen qué carajo te has hecho en el pelo, ¡pum! Imagínate un niño, todo el rato está con antenitas así, captando todo, todo, todo. Si el niño ve al papá que se pone ciego, o la madre ciega de carbohidratos, el niño repite, repite. Nadie nace enseñándole a que el gusto astringente es bueno, lo que pasa es que es un tema de educación. Aquí, lo digo otra vez con respeto, yo vengo del extranjero y no se abusa tanto, o sea, se abusa, pero no se abusa tanto como aquí del carbohidrato. Además de que aquí el producto refinado, que ahora lo veremos después, está como muy adulterado. Y esa dependencia que estábamos diciendo antes de las betaendorfinas, que está demostrado científicamente, causa adicción, placer. Por lo tanto, colocas parche, parche, parche. Y mientras le vas dando, es como si te estuvieses tomando literalmente un antidepresivo en forma natural, pero el precio que estás pagando es altísimo. No, adicción. Tapa el síntoma. Tapa el síntoma totalmente. No se trabaja la parte conductual. Nada, no estás trabajando nada. Y ahí es un punto crucial de verdad, porque tú puedes comer carbohidratos, como lo veremos en un ratito, pero hay que trabajar un lado emocional antes. Soy ex obeso, lo he dicho 353 veces en televisión, pese 116 kilos, me di cuenta de que sí, adelgacé en el gimnasio, con la dieta de un gran fisiculturista, todo lo que quieras y más. Pero después, muchos años después, te dije, mentalmente, el conflicto lo tenía yo conmigo mismo, con respecto a un tema emocional con mi madre. Con mi madre. O sea, mi madre no tiene la culpa, la culpa la tengo yo, que tengo un conflicto conmigo mismo. Me tengo que trabajar a mí mismo para salir a flote de este tema. Sergi, y también yo veía un reportaje, Corbito, que muchas veces las mamás chilenas, chilenas, somos culposas. Y esa culpa de trabajar muchas horas, lo que sea, la tapamos con chocolatitos, con helado. Y por eso también decían que era un factor muy importante la obesidad infantil chilena. Pero obvio, obvio. Es que la comida nunca es un premio. Nunca es un premio, es verdad lo que dice la poli. Sergi, perdóname, ¿quieres saber cómo lo hacen las mamás en China? ¿Cómo? Preguntémosle a una mujer, una tuitera que me está escribiendo desde Chengdu. Chengdu, las tierras de los osos panda. La Marisol Díaz, besitos gigantes para ti, nos está escribiendo desde China. Allá son las 9 de la noche con 35 minutos. Y nos dice, acá la comida se basa en verduras cocidas, muchas té verdes y los mulls. Se almuerza a partir de las 11 y media de la mañana hasta las 12 y se come, se cena a las 5 de la tarde. Nos escribe desde Chengdu, la ciudad de los osos panda. Un saludo a todos los pandas. Allá son las 9 y media de la noche y acá me ha costado mucho con el tema de las comidas. Se extraña la comida chilena, me imagino, Marisol. Un aplauso, linda, linda. ¡Hola, Chile! ¡Hola, Chile! Estaba el tema del horario, que a las 5 de la tarde comen. Pero fíjate un detalle maravilloso que ella lo ha puesto ahí y que pasa desapercibido. Que no comen postre. ¿El té verde? No. O sea, comen postre y dice, gran cantidad de... Verduras. 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 ¿Qué tal es? El oriental se pone ciego de arroz. Pero ¿por qué no engorda? Porque el plato del oriental es esto de vegetales y una pequeña porción de arroz. Y ojo. Entonces, todo esto de arroz y el verdecito para dar ambiente ahí en el lateral. Oye, Sergi, y lo otro que los chinos comen con palitos. Entonces, las porciones que se meten a la boca es mínima. Nosotros comemos... No es la cucharada y con palas. ¿Sabes qué? A mí me pasa de repente que yo como pensando en otra cosa, no soy consciente que estoy comiendo y de repente termino y digo, chuta, ya me terminé el plato. En cambio, los chinos se dan el tiempo. Entonces, se les quita el hambre mientras están comiendo. No se puede poner al frente de la tele. Eso. Se dan cuenta que nadie se sienta a comer. Eso no se puede hacer porque tenemos que tomar conciencia como hoy día. Están comiendo. Seguramente, Sergi, sabe. My fullness, que es tomar conciencia plena de lo que tú estás comiendo. Sin televisor, sin celular. Porque el cerebro no registra si tú estás viendo televisión. Es que hay muchos cambios de hábitos. Antiguamente, nosotros comíamos en nuestras casas. Cuando volvías del colegio, te dan almorzón. O cuando tenés jornada en la tarde, antes de irte al colegio, almorzabas en la casa. Hoy día, los cabros almuerzan en el colegio, tienen otro ritmo. El almuerzo se transformó en un trámite rápido porque hay que meterse en la otra clase al tiro. Entonces, no hay un proceso de... No existe el ritual de alimentarse. Estás alimentando. Estás solo comiendo porque es hora de comer. O sea, uno ya tampoco va a exigir que te tomes el hábito de estar así como presente, súper consciente, porque a veces resulta muy complejo. Pero el tema, volviendo al mensaje, porque es bonito matizar lo que esta señora desde China ha dicho. Empiezan a almorzar a las 11 o a las 12. O sea, desde que se van a dormir, pasa un gran número de horas durante el organismo, hace su... Hacen un pequeño ayuno. Pero un ayuno maravilloso que ninguno de los aquí... En la Yurveda también habla de eso. Lo hace. Entonces, ellos se mantienen así, jóvenes, vitales, que están con épocas de descanso más prolongadas que nosotros. Entonces, el tema, el arroz per se no es malo. ¿Es la cantidad o cómo nosotros lo consumimos? Porque si los chinos son todos delgados... En la tierra lo único que hay malo es lo procesado. Pero el hemos fino... ¿Vale? Sergi, dale. Por ejemplo, el arroz. Ok, por ejemplo, a mí me encanta el arroz con el arroz. En mi casa todos los días hay arroz. En mi casa todos los días hay arroz. Solo me da lo mismo, así me lo escuchará. O sea, entonces, hay arroz, el típico, el integral, el basmati, por ejemplo, y me imagino que hay muchos más. Si tengo que elegir uno, ¿cuál? O sea, va a depender de las circunstancias que tú atravieses como persona. No es lo mismo para mí ingerir arroz que, por ejemplo, me levanto y hago una hora de deporte en la mañana, que para una persona que está frente a un computador. Perfecto. Entonces, dependiendo de lo que tú hagas y desempeñes, vas a elegir un tipo de arroz u otro, y una cantidad u otra. Y la verdad es que si estás con problemas de diabetes o sobrepeso, no debieras comer arroz. Perfecto. Cuando uno habla de las cantidades, que el pedazo de carne o la proteína no es el más grande que el pollo de tu mano, ¿el arroz cuánto es? ¿El tamaño de una tacita? ¿Es esto dado vuelta? Yo me baso en... El chino acompaña el arroz con verduras. Perfecto. Aquí el plato principal, ¿cuál es siempre? La proteína. La carnesita. No, la carne. Carne, carne, carne. Si no, no hay comida. Pero hay un bistec ahí. Exacto. Si no, no hay comida. Enemigo número uno, tú jamás puedes acompañar un carbohidrato... Con un proteína. Con una proteína. A no ser que sean carbohidratos complejos como las verduras de hojas verdes, etc. Ya. Entonces, ahí ya tenemos un quiebre. O sea, ese mito de mezclar... O sea, ¿cómo? O proteína con verduras... Claro. ...o carbohidratos con verduras. Pero nunca juntos los dos primeros. Pero eso en la cotidianeidad. O sea, dependiendo de lo que tú tengas, ¿vale? Pero eso uno va a comerse un menú ejecutivo o... ¡Es todo el revés! Claro. Y hay carne o pollo asado o... O papa frita. O chancho. Y le dice con acompañamiento. Y uno le pregunta al garzón, ¿y qué tiene que acompañamiento? ¿Arroz o papas? Entonces, o sea, parte... Y la ensalada es de sí, ¿por qué? Parte del restaurante ya prácticamente el error. Pero, oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de... ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos de... Hacemos cambio. Espérate, espérate. Por eso, ¿qué opción tiene el chileno de comer otra cosa? ¿Nos quedamos de brazos cruzados diciendo... Ah, como esto es así, yo sigo como los burros y hago esto así? O tomamos conciencia, hacemos un acto de presencia, como decía ya. Mindfulness. Es estar presente. Si tu vida es una... Perdón, perdón, perdón. Si tu vida es una mierda, será porque tú tienes problemas. Porque la vida es maravillosa. Entonces, hagamos un acto de concienciación y decir... Si voy a un restaurante a tomarme un menú que solo tienen papas y tienen arroz y tienen pollo y tienen carne y una mínima porción de ensalada, si yo estoy con diabetes, tengo que saber que o me amo o no me amo. Si me respeto, no voy a comer ni papas ni arroz. Ahí viene el tema. ¿Realmente te respetas cuando estás frente a la comida? Porque eso es la gran pregunta. Porque cada uno elige si tener salud o enfermedad. O elige o el punto... Espérate, que voy a... Estoy tocando un punto álgido. No, sí, pero tiene que ver también con la autoestima, perdón. Cuando uno se quiere... Obvio. ¿Se protege? ¿Tiene que ver con lo que tú estás de todas las razones? Por eso le digo, ¿estamos destruyéndonos o estamos... Pero distinto es tomar conciencia a uno en lo personal y decir, esto no lo quiero hacer. Distinto es cuando uno vive con una familia. Yo el domingo, ayer, puse en práctica una de tus enseñanzas y dije, a la mesa y había hecho berenjenas rellenas. Asadas rellenas. ¿Qué hicieron con qué? Con quinoa. Oye, y llegó el plato a la mesa, lo saqué del horno, estuve toda la mañana ahí cocinando, saludable. Y llega la fuente y dicen... Pifias. No, no, y ya, y la presa, y la presa, ¿cuál presa? Si no es con presa. Era como que no fuera almuerzo. Claro. Y te digo que fui yo... O sea, mi marido la probó así como por de buena onda, la probó. Mira qué maravilloso, podías haber hecho lo mismo, pero en vez de con la quinoa, porque es un tema cultural de aquí, ponerle la carne. Sí. Mirar, aquí yo no estoy de acuerdo en absoluto, y lo he dicho también millones de veces, en que se coma siete días a la semana carne. Ya por un tema ético y de inmoral, si quieres verlo así, ético y moral, puro y duro, ¿sí? Pero si sabes que hay ciertos temas de que van a perjudicar a la familia porque no está la carne, pues oye... O la presa, cualquier cosa. Ya, le puedes el pedacito de pescado o el pollo, lo que sea, con vegetales o con verduras, y los carbohidratos te los comes aparte. O sea, aparte en esa ingesta... Continúa, perdón, vendría siendo un carbohidrato. Sí, ahora lo iremos desglosando, pero de verdad que el punto que estamos tocando es muy importante como para... Ah, no, ya, venga, propiedades de los alimentos. No, señor, dejémonos de engañar. La comida es muy buena y ayuda enormemente. Pero, de verdad, aquí está el secreto. Tú estás bien aquí, la comida no importa un carajo, señores. En ese sentido, Sergi, ¿hay alguna manera de consumir correctamente, por ejemplo, el arroz? Una vez a la semana, lavarlo antes, horario. Contesto lo mismo que le he dicho a Juan Andrés, todo va a depender de la persona. Jamás me vais a oír decir generalizaciones porque esa es la trampa más mortal. Sergi, yo creo que tiene que ver, porque, por ejemplo, mi marido, como habla la Renata de la familia, yo de verdad, cuando te llega un plato, tú te amas, sí me amo. Cuando voy a un restaurante me van a zamparme papas fritas, pero ahora último pido... ¿Pero por qué? Mira qué punto. Pero pido la ensalada verde, te lo juro, pero mi marido, que yo estoy segura que se ama, pero pesa 100 kilos, él quiere el arroz, quiere la carne y te juro que yo lo veo feliz, Sergi. Entonces, ¿cómo lleno a ese hombre? Porque en la noche llega a comer y si tú no le das algo contundente, se levanta a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana a comer. Vamos allá, vamos allá a desglosar. Pero me pillo lo suyo. Vamos a desglosar. ¡Pie sorpresa! Vamos a desglosar y por el lado de allí que me echen un cable también, ¿ya? Vamos a desglosar, vamos. ¿Sabéis que hay un nuevo sabor que ya lo han detectado los científicos? Cuando has dicho tú la palabra me ha venido a la mente, hay un nuevo sabor. Al dulce, al salado, al amargo, al picante, al astringente y al ácido hay que sumarle el almiláceo. Señores, despertar, almiláceo. Hace años que yo, 14 para ser exactos, dije que hay un sabor especial en las papas, en las pizzas, en las hamburguesas. Hay un sabor especial. La grasa. ¡Pum! 14 años después la ciencia lo corrobora, el almiláceo. ¡Cuídeno!